El pasado domingo se celebraron las elecciones primarias y obviamente eso ha causado mucha repercusión a nivel político, económico, lo venimos hablando en las ediciones de nuestro programa y a razón de esto, de conocerse los resultados de las elecciones, de la suba del dólar, etcétera, es que el presidente Macri hoy anunció ciertas medidas económicas. Así es, un paquete de medidas que pretenden llevar alivio según algunos medios de comunicación afines al gobierno. Cada uno sacará sus propias conclusiones, pero el tema por allí que nos deja algunas dudas es cómo se lleva alivio después de tres años y medio, cuando la situación es más que compleja, sobre todo para los sectores carecientes. Vamos a repasar en las siguientes placas algunos de los ejes centrales, las ideas que dejó el presidente. Bueno, este paquete de medidas está dividido en cuatro grandes ejes. Uno de ellos son beneficios a los trabajadores, aumentar el salario mínimo es uno de los puntos principales y aumentar un 20% el piso del impuesto a las ganancias. Esto permitiría una mejora en el sueldo de bolsillo de 2.000 pesos por mes. Hablamos de 2.000 pesos por mes para cada trabajador cuando tenemos un 56% de inflación. Está clarísimo. Obviamente que son 2.000 pesos más, pero no podemos hacerle frente a la realidad tampoco con eso. Y los autónomos recibirán una reducción del 50% en los anticipos que deben pagar para el resto del año. Bien, en el caso de los monotributistas no van a pagar el componente impositivo de su cuota el mes que viene. Esto equivale un promedio a 1.000 pesos por persona. Es decir, el clásico monotributo que pagan todos los meses se les perdona el mes que viene, si cabe el término de perdona. Para los trabajadores informales y desempleados recibirán dos pagos extra de 1.000 pesos por hijo, uno en septiembre y otro en octubre. Bien, los empleados de la Administración Pública Nacional, también los integrantes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad Federal van a recibir a fin de mes un bono de 5.000 pesos. Uno por ahí, no es para buscarle el pelo de huevo, pero decimos, ¿qué pasa? La gente de Bullrich, de Patricia Bullrich, la ministra, cobra 5.000 y hay otros que van a cobrar 2.000 de otros sectores. Pasa que hay que mantenerlos contentos por si se arma el caos. Es todo un tema, exacto. Bueno, en cuanto a las pymes, la AFIP dará 10 años de plazo para ponerse al día las pequeñas y medianas empresas. Bueno, como decía un comentarista hoy, si es que llegan, sí, las pymes a sobrevivir 10 años más, porque en los últimos 3 años y medio son 15.000 las que cerraron en nuestro país. Becas progresar, los estudiantes tendrán un 40% de aumento desde el mes que viene. La beca inicial para un estudiante terciario o universitario de una carrera estratégica será ahora de 2.520 pesos. Bien, seguimos repasando algunas de las medidas que anunció Macri. En tema combustibles, algo muy sensible para lo que es el bolsillo, por después cómo repercuten los precios en las góndolas, se va a congelar el precio de la nafta y el resto de los otros combustibles también por los próximos 3 meses. Pero atención, porque uno puede decir, bueno, si no aumentan los combustibles, las cosas no van a aumentar. Está aumentando el dólar, cerró a 63 pesos hoy, y hay ya muchas góndolas que no tienen productos y otros que están remarcando a manzanas. Además, convengamos que hoy miércoles recién el presidente anunció estas medidas cuando entre lunes y martes ya habían aumentado hasta 5 pesos el litro de combustible. Estas medidas que se han tomado y que las enumeramos recientemente tienen un costo fiscal cercano a los 40.000 millones de pesos. Bien, perfecto. Ahí los temas centrales de estas medidas que el presidente anunció para 17 millones de trabajadores y sus familias. Pero vale la pena mencionar, y esto no es para estar necesariamente en la vereda del frente, pero debemos ser críticos respecto de lo que propone el Ejecutivo. No se habló de jubilados, no se habló de la gente que está complicada con los créditos UVA, los hipotecarios, no se habló de salud y no se habló de educación. Todo un punto de vista respecto de lo que significa el anuncio que se ha realizado hoy. Y previamente pidió disculpas a toda la ciudadanía por sus declaraciones el lunes en conferencia de prensa donde nos culpaba a todos los ciudadanos que decidimos ir a votar el domingo, de participar por la elección que habíamos hecho y que estas consecuencias económicas era debido a esta decisión, bueno, hoy hizo un mea culpa al presidente de que mucho tiene que ver su gobierno, por supuesto, con estas reacciones del mercado.